¡Suscríbete al canal! Esta vez lo estoy aplicando con esta brocha y vamos a difuminarlo muy bien. Voy a agarrar una esponja para quitarle el exceso y para que no nos vaya a quedar ningún pliegue en nuestro párpado. Vamos a estar usando la paleta de Jeffree Star, esta de aquí. Y vamos a tomar primero este color y este. Pero primero vamos a comenzar con este color así medio como calabaza, algo así. Y utilizamos luego este marrón. Este color es para transición. Como hemos agarrado el color naranja es más intenso el color. Voy a tomar una sombra en tono piel. Esta es una sombra de farmacia y vamos a usarla aquí para difuminar un poco la parte de arriba. Igual hacemos acá. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente color que es el color marrón. Este color marrón lo vamos a estar aplicando aquí en las orillas. O como gusten. Estos colores de esta paleta como que dan miedo. Dan miedo porque difuminan muy bien. O sea, pigmentan demasiado bien que la verdad da miedo. Ahora, después que hemos hecho esto, vamos a marcar un poquito aquí. ¿Ok? Voy a agarrar la primera sombra. Quitamos el exceso y vamos a difuminar un poco este color marrón que tenemos aquí. Incluso, si es que se hace un poco difícil de difuminar, volvemos a agarrar el color marrón. Pero solamente poquito porque si no, después vaya a ser que nos hagamos un manchón en medio. Ok. Poquito a poquito difuminamos. Bueno, chicas, ya que hemos puesto estos colores, vamos a tomar estos brillos de acá, que este es de La Splash. Y este se llama Whisky y este es como un pegamento para sombras, pigmentos y brillos. Así que voy a tomar con una brocha pequeña. Voy a aplicar un poco aquí. Aplicamos un poquito y con la brochita lo vamos a ordenar, como es que realmente lo queremos poner. ¿Ok? Y tienes que, apenas lo formes ya, vamos a ir poniendo el brillito. Vamos a poner este brillo. Con mucho cuidado. No lo voy a poner tan pegado en la parte donde va a ir nuestro delineado. Bueno, en el caso de que tú quieras poner delineado, te recomiendo que en la parte de abajo no lo hagas para que a la hora de delinear, no se te vaya a hacer uno más amor. Vamos a dejar que seque un poco y ya luego esto se retoca. Así que eso se tiene que limpiar luego. Ahora, vamos a agarrar una brocha pequeña, la que tú gustes, la que tú te sientas cómoda al realizar un delineado. Yo voy a tomar esta de acá, que esta de aquí es de Morphe. Es la M217. Así que voy a estar usando mi delineador, esta de aquí de La Splash. Es súper negro, como pueden ver. Y vamos a hacer nuestro delineado. Ya ustedes pueden hacer el delineado que más les guste. Así que vamos a comenzar. Pero tengan mucho cuidado al utilizar este producto porque es un poco líquido. Así que vamos a hacer nuestro delineado. Yo para esto voy a agarrar un espejo para que se me haga más fácil. Ok, aquí vamos a marcar el rabito. Voy a hacerlo medio curviado. Así. Yo prefiero trabajar con esto poquito a poquito. Luego terminamos de rellenar. Y puedo. Bueno, mis chicas, ahí como pueden ver, así es como se ve el delineado. Estos delineados me gustan porque son de la colita curviadita y hacen que luzca súper lindo. Ahora voy a estar usando un lápiz negro. Este es de la marca Deluxe. Y vamos a poner aquí en la línea del agua. Por favor, déjenme en los comentarios qué videos quieren que haga. O qué maquillaje es, color, si es que es natural o dramático. Por favor, díganmelo para yo poderlo hacer. Vamos a poner también este lápiz aquí arriba. Para que se vea bien negrito estos, este maquillaje. Ok, aquí. Ya que tenemos ahora nuestros ojitos ya negritos aquí adentro. Vamos a agarrar ahora un color de esta misma paleta. Voy a agarrar este color petróleo. Este algo así. Es como un color petróleo. Se llama poción. Bueno, vamos a agarrar y combinarlo con el color militar. Estos dos lo vamos a combinar. Y para ver qué color nos sale. Vamos a ponerlo aquí abajo. Esto lo voy a estar realizando porque son colores muy lindos. La verdad que me gusta cómo luce. Se ve bonito este color. Solamente falta difuminarlo. Listo. Menos mal que todavía no he puesto corrector ni nada de eso porque si no, me hago una embaradera aquí. Ok. Ahora voy a tomar esta paleta y voy a tomar el primer color. Voy a hacer otro maquillaje utilizando estos colores más fuertes. La verdad que están bien lindos. Voy a ocupar este color en el lagrimal. Son colores muy bonitos y me gustan. Ahora que ya hemos hecho esto, voy a limpiar esta partecita de acá abajo porque está bien sucia. Ahora vamos a, antes de poner las pestañas y todo esto, chicas, voy a limpiar aquí. Esto lo puedes hacer incluso, incluso lo puedes hacer hasta con un corrector en vez de utilizar, o en vez de utilizar este, toallitas. También lo puedes hacer. Así que, antes de eso también, vamos a pasar máscara. Ok, aquí. Ahora sí. Una de las pestañas que voy a tomar el día de hoy son de Melia Lashes. Son estas pestañas de aquí que están muy lindas. Esas pestañas de ahí tienen muchísimo más estilo que la de Huda Beauty. Huda Beauty tiene algunos diseños bonitos, pero esta de acá, por ejemplo, de Melia Lashes, tiene pestañas que son bien rizadas. Son bien bonitas. Esta de aquí se llama Iris. Así que vamos a ponerle el pegamento que voy a estar usando. Ahora sí vamos a poner las pestañas. Ya le he puesto el pegamento. Lo bueno de estas pestañas es que no son... Este modelo, por ejemplo, no es de esas de que en la orillita lleva, en la parte de afuera lleva el volumen. Esta no es así. Esta es todo el volumen, lo lleva igual. Vamos a ver. Son bien bonitas. Voy a poner un poco de corrector aquí. Aquí, aquí y aquí. Chicas, ahora voy a estar usando lo que es este, mi iluminador. Voy a usar el de Huda Beauty. Y voy a usar esta brochita de OPV. Voy a poner aquí en la parte alta. Bueno, ya en el arco de cupido. Y nada más. Chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Quise hacer algo con tono verde, pero no totalmente verde. Y si ustedes quieren acompañarlo con lo que ustedes gusten, lo pueden hacer. Yo quise ponerle el verdecito aquí abajo. Y bueno, el labial es más sutil. Es de Feral, como pueden ver. Son unos labiales muy bonitos. Yo lo acompañé con esta pañueleta de acá. Que bueno, la compré en Claydress. Y bueno, la verdad me gustó este color de aquí porque la puedo utilizar para cualquier momento. Que ya estamos ahorita acá en el frío. Y queda muy bonito. Así chicas, nos vemos. Espero que les haya gustado este maquillaje. Cualquier otra petición que gustes, por favor, déjamelo aquí abajo en comentario. No te olvides también de regalarme un dedito arriba. Suscribirte también al canal que por aquí está. Y también, bueno, en la cajita de información puedes encontrar mis redes sociales también. Puedes encontrar mi blog, mi canal de blog, mi Instagram y mi Facebook. Así que chicas, les mando un besito y espero que les haya gustado este maquillaje. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!